Hola gente, en este vídeo os voy a mostrar mis primeras impresiones de la impresora 3D Ender 3 versión 2. Comentaré por qué elegí esta impresora, mostraré un resumen del proceso de instalación con los detalles que me han parecido más importantes resaltar y los puntos a saber justo después de montar la impresora. Tengo que comentar que días antes de poseer esta impresora no tenía ningún conocimiento sobre el tema y lo poco que he aprendido en estos días ha sido a base de prueba y error, frustración y buscar en internet soluciones. Este es el motivo por lo que me ha parecido un buen vídeo para cualquiera que quiera iniciarse en este mundo. Hace ya un tiempo que quería tener una impresora 3D, pero quería estar seguro que dispondría del tiempo suficiente para iniciarme y no dejarla aparcada, como muchos otros aparatos que he tenido y al final nunca le he sacado el provecho que se merecen. El principal motivo de elegir la impresora de la marca Creality fue porque esta marca es quizá una de las más populares, ya que en general son relativamente fáciles de montar, son de código abierto y totalmente actualizables, contando con una gran comunidad de usuarios que brindan todo tipo de soluciones. Además, son relativamente económicas, bastante compactas y soportan muchos tipos de filamentos para la impresión. Y es que una gran comunidad de usuarios en un producto es fundamental, porque el producto podrá ir mejorando casi por sí solo, ya que los propios usuarios reportarán problemas y mejoras en las máquinas. Además, muchas otras empresas querrán hacer negocios con ellos, incrementando potencialmente las opciones de crecimiento, reputación y fidelidad, ganándose la marca ser una de las referentes del sector como lo es a día de hoy. Y la elección del modelo Ender 3 versión 2 fue porque es de las más económicas, pero las más actualizadas de la serie 3, contando con un volumen de impresión bastante correcto para un uso doméstico. Y pasando ahora al tema de unboxing e instalación, pues como veis, contamos con dos rollos de PLA, un rollo blanco y otro negro, la impresora Ender 3 versión 2 y el sensor para autocalibración CRT. Este último lo dejaré para un próximo vídeo, ya que mi intención aquí era montar la impresora y probar que todo funcionara correctamente antes de modificar nada más. Bueno, y en primer lugar, lo que hice antes de empezar la instalación es sacar todas las partes de la caja y comprobar con las instrucciones que no faltaba nada. Una vez que tenía todo comprobado, empecé a instalar los perfiles verticales de la impresora como las instrucciones indican. Estos son muy sencillos de instalar, aunque tendrás que tener cuidado de poner cada perfil en su posición correcta. Así que mirando la impresora de frente, el perfil izquierdo sería el que tiene dos agujeros paralelos en un extremo, ya que estos agujeros serían los encargados posteriormente de sujetar el motor. Una vez que tenía esto instalado, fui a instalar el perfil derecho. En este perfil, lo importante es que los agujeros que tiene el perfil estén en la zona interior. Además, el perfil irá atornillado a la base por la zona donde la distancia entre el extremo del perfil y el primer agujero sea más corto. También tenéis que tener cuidado de no dañar los cables y apretar los tornillos de forma homogénea. Es decir, no apretar un tornillo mucho y luego el otro. Es mejor colocar casi al final los dos y luego lo apretamos, ya que así seguramente los perfiles descansan mejor alineados a la base. Además, deberemos tener cuidado de no apretar en exceso estos tornillos, ya que imagino que estos perfiles son de aluminio, con lo cual podremos dañar el roscado si nos pasamos. Después de esto, teníamos que instalar una escuadra con un interruptor en el lateral de la máquina. Este interruptor me dio bastante creladero de cabeza, ya que en las instrucciones no quedaba nada claro dónde teníamos que colocar este. Después de mucho de batir, nos dimos cuenta que esta escuadra tenía un pequeño resalto hacia afuera que hacía descansar la escuadra en el perfil base de la impresora. El siguiente paso era instalar el motor y el tornillo largo que haría subir y bajar la barra horizontal de la impresora. Aquí también hay un punto que destacar, ya que en las instrucciones te dice que coloques el tornillo vertical y luego apriete los tornillos que hay en el rotor del motor. Esto no es así, ya que si lo hacemos de esta manera, el rotor del motor entrará demasiado en este zócalo, no dejando mucho espacio para el palo o tornillo vertical. Esto es difícil de explicar y entender dicho de esta manera, pero si tenéis que hacer esta instalación entenderéis perfectamente a lo que me refiero y ahorraréis muchísimo tiempo y quebraderos de cabeza como los que tuve yo. Ahora es el turno del paso 3 de las instrucciones, el perfil horizontal móvil. Primero localicé todas las partes que se necesitaban para este paso. Después de tener las partes, decidimos buscar en la página de Creality si había algún vídeo o unas instrucciones más detalladas. Y efectivamente, había un vídeo que hacía bastante más sencilla su instalación. Aunque sí que es cierto que la instalación y las instrucciones no están al mismo orden que en el vídeo, haciendo esto un poco confuso o más complicado de seguir. Y después de colocar el motor que da alimentación del filamento y de la correa, pues había que colocar la correa. Esta correa sería la encargada de permitir mover de derecha a izquierda el kit de inyección de filamento. Coloqué la correa e introduje el kit de inyección. Pero aquí nuevamente las instrucciones eran muy confusas, ya que según las instrucciones el siguiente paso era colocar esa especie de escuadra con tres ruedas que permitiría deslizar la barra horizontal por el perfil vertical derecho de la impresora. Todo esto estaba muy bien, pero a mí no me pareció la idea más acertada, puesto que podíamos dañar la correa con el borde del perfil metálico. Así que lo siguiente que hice fue colocar el bloque de tensión de la correa. De esta manera, eso quedaba ya ajustado y corríamos menos riesgos de dañar esta. Y una vez que tenía esto, entonces sí coloqué la escuadra con las tres ruedas que iban en el extremo de la barra. Después de terminar con esto, solo había que darle tensión a la correa y colocar por fin la barra en la impresora. Y ya la impresora iba cogiendo forma. Ya solo quedaba montar el perfil superior, que era simplemente poner cuatro tornillos. Colocar la pantalla, que sería atornillar la escuadra a la base por la parte derecha y conectar el cable a la pantalla. Atornillar en la parte superior el brazo para el rollo de pelea, colocar los embellecedores de los perfiles y conectar cada cable en su lugar. Y por fin estaba todo terminado. La instalación me tomó casi una hora y media, y esto podría haber sido más sencillo con unas instrucciones más precisas. Pero bueno, tampoco era una instalación muy compleja. Una vez que teníamos todo instalado, comprobamos que la tensión asignada para la fuente de alimentación fuera de 230 voltios, ya que es la tensión usada en el país que resido. Después enchufamos la máquina, y una vez encendida, en la parte de preparar, pinchamos en la opción de casa automática, Autohome. Esta opción lo que hace es irse al punto más a la izquierda y más abajo que los sensores detectan, y ahí es cuando tenemos que hacer la calibración de la cama. Para ello, pinchamos en la opción de Disable Stepper, traducido no sé si sería algo como desactivar motor o engranajes. Esto lo que hace es que podamos mover la cama o plataforma sin problema. Para calibrar la máquina, cogemos un folio, lo colocamos encima de la cama o plataforma, y vamos moviendo la plataforma y el inyector de un lado hacia otro, para comprobar que la distancia entre la cama y el inyector no es más de 0,1 mm, supuestamente el grosor de un folio. En este proceso me llevé un buen rato, y es que no tenía completamente clara cuánta tensión tenía que tener el papel o si lo estaba haciendo bien. Una vez estaba relativamente contento con la calibración, introduje el filamento y busqué algo para imprimir. Por suerte, había un par de archivos en la memoria de la impresora. Uno se llamaba Dock y otro Cato, así que empecé con el Dock. Imprimió relativamente rápido y todo perfecto, aunque claro, la base era muy ancha y el objeto muy pequeño. Después de esto, empecé a imprimir el gato. Como dije al principio, yo no tenía ni idea de nada. Así que ni recalibré, ni limpié la cama, ni nada, simplemente quité el objeto anterior y empecé a imprimir seguidamente. Tampoco tengo claro cuál es el mejor procedimiento, y con este vídeo espero ayudar a alguien que se encuentre en la misma situación que yo me vi, pero también me gustaría que si estás viendo este vídeo y imprimes en 3D, me dejes tu comentario con tus métodos. Esto lo digo porque el primer objeto quedó perfecto, pero ya el segundo empezó con problemas. Algo se despegó, aunque no sé muy bien qué, supuestamente algo que tenía en la pata, aunque al terminar la impresión quité todos los hilos de plástico y quedó perfecto. Por cierto, una cosa que me sorprendió fue la calidad de impresión, ya que es increíble lo que la impresora es capaz de hacer. Después de imprimir los dos ejemplos que había en la memoria, no entendía por qué no podía imprimir ninguno más. Es decir, yo me descargué los archivos en formato STL, lo pasaba a la tarjeta microSD y lo ponía en la impresora. Luego entendí que necesitaba algo para convertir estos archivos en formato de la impresora. Este programa es un slicer, es decir, un troceador. Básicamente lo que hace es coger un objeto en 3D y asignarle capas de impresión. El primero que me descargué, después de leer un poco por internet, fue Ultimaker Cura. Este software tiene muchísimas opciones, tantas que al principio decidí no cambiar nada, simplemente convertirlo en trozos e imprimir. Aunque un par de días más tarde descubrí que también Creality tiene un slicer. Así que he empezado a usar este para ciertas cosas. Es más sencillo, pero también es más fácil de entender. Y bueno, ya para terminar, comentar la importancia de la calibración de la cama. Vaya, diría que calibrando esto, quitaríamos al menos el 80% de los problemas. Y es que en las primeras impresiones, como en el gato o el tornillo que imprimí, los objetos se deshilaban, se separaban de la cama o se deformaban o pasaban cosas raras. Por suerte, aprendí bastante rápido, aunque es bastante frustrante que esto pase. Por eso, siempre antes de imprimir, limpio la plataforma, calibro y echo un poco de laca del pelo. Quizás todo esto pueda parecer excesivo, pero empecé imprimiendo objetos relativamente grandes y tenía miedo de que después de varias horas el objeto se despegue y quede todo destrozado. Como podéis ver aquí, coloqué una cámara IP que tenía por la casa para poder seguir en cualquier momento y desde cualquier lugar mis impresiones. Esto me da cierta tranquilidad de saber que todo está yendo bien. Además, tengo algunas otras ideas que ya comentaré en un próximo vídeo. Así que como podréis apreciar, no he estado perdiendo el tiempo con la impresora. De hecho, desde que la tengo, ha estado imprimiendo día y noche sin parar. Es increíble las posibilidades que tienes y he de agradecer a algunos amigos y suscriptores que me aconsejaron sobre las impresoras y sobre todo a adquirir una, ya que yo pensaba que sería una cosa más que estaría ahí cogiendo polvo, pero sin duda, esto creo que lo amortizaré muy pronto. Supongo que después de imprimir como loco, instale el sensor de autocalibrado y veré si realmente merece la pena o no, ya que el precio de este sensor es la cuarta parte del coste total de la impresora, así que por el momento y desde mi poca experiencia me parece un gasto innecesario. Pero como no me gusta hablar demasiado sin tener experiencia, esperaré a probar esto durante unos días y os comentaré si realmente pienso que merece la pena o no. Bueno, creo que ha sido suficiente por hoy. No suelo decir esto, pero si habéis llegado hasta aquí, entiendo que os ha gustado el vídeo o os interesa alguno de estos temas que menciono. Si ha sido así, te pediría que te suscribas para seguir ayudándome con este canal. Nos vemos en el próximo. Un saludo.